Si eres mamá primeriza, este video te va a interesar. Por si no me conocen, yo soy Gaby Ábalos y bienvenidas a mi canal. Ustedes ya saben que yo grabo todos los fines de semana, sábado y domingo, para dejarles estos videos entre semana. Como muchos de ustedes ya saben, yo soy mamá primeriza y pues bueno, durante el embarazo vas investigando lo que vas a necesitar ya cuando tengas a tu bebé, pero déjenme decirles que muchas cosas las vas comprando ya cuando nace tu bebé. En mi caso, antes de que naciera Fernanda, yo compré una extractora manual porque tenía el miedo de que si mi cuerpo se iba a producir suficiente leche, también no sabía si la lactancia se me iba a dar, tenía muchas dudas. Entonces yo compré esta que es manual, me ha funcionado muy bien. Cuando fui a las citas con mi ginecóloga, ella me recomendó empezar a hacer mi banquito de leche porque yo trabajo en oficina, entonces para hacer esa transición de que Fernanda pues no comiera del pecho sino de un biberón, pues hay que ir preparando todas las bolsitas de leche para que ella pueda comer y obviamente seguirse alimentando pues de mi leche. Yo pensé que yo tenía un banquito de leche muy respetado y que no le iba a faltar por un buen rato. Error, 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 porque regresé a trabajar y mi bebé se terminó su banquito de leche en una semana. En una semana. Todo lo que yo producí en dos meses se lo terminó en una semana. Entonces realmente me asusté y dije, madre mía, con un extractor manual, ni de chiste, voy a volver a producir todos esos dos meses y que yo me tardo con el extractor manual mínimo 20 minutos en cada pecho. Entonces dije, no, 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 no la voy a hacer. Y me puse a investigar porque mi comadre Nelly me recomendó comprar un extractor eléctrico antes de que naciera Fernanda. Y pues bueno, a mí se me dio la lactancia muy bien. Al principio obviamente me dolió. Me ponía todo el tiempo la anolina, siempre. Y muchas veces utilizaba mi propia leche para la protección del pezón. Entonces yo sí les recomiendo que tengan una buena anolina y también con su propia lechita pueden lograr una lactancia muy buena. Les digo, yo desde que nació Fernanda se nos dio a ella y a mí la lactancia y desde entonces no hemos batallado ninguna de las dos. En el transcurso en el que yo iba haciendo mi banquito, yo también empecé con ella a practicar con el biberón y con el chupón para que ella probara el plástico y que a la hora de que ella tomara del biberón pues no se le hiciera extraño. No batallamos para nada. Lo acepto muy bien. Acepta el biberón y acepta el pecho. Entonces eso también es una luz verde maravillosa. Como mamá te da una tranquilidad que dices mi bebé come de mi pecho y come del biberón. Entonces no hay tema. Regresando a la máquina de extractora. Me puse a buscar en Amazon. Yo soy fiel compradora en Amazon porque me facilita mucho, porque me llega a la puerta de la casa, porque siempre me llega perfecto el producto que yo pido y pues obviamente porque lo compras en línea y ya sabes que para en dos o tres días te llega. Estuve buscando diferentes opciones, diferentes precios, comparando qué es lo que yo quiero, qué es lo que Fer también necesita y ya depende de cada una de nosotras y de lo que te quieras gastar o invertir en una máquina. Yo, por ejemplo, vi máquinas de $7,800 hasta máquinas de $499. En esa gama de precios están las máquinas. Obviamente, al momento de comprarla en Amazon, lo primero que hago es leer los comentarios, ver las estrellitas que tiene el producto, a veces ponen hasta fotografías o videos para que tú veas cómo les llegó el producto, cómo funciona, cuántas piezas vienen, la calidad y todo eso. Eso es lo que yo hago siempre. No hay manera de que ya voy a comprarlo, clic, comprar. No, es busco, leo, veo fotografías, comparo precios, comparo opciones y ya después tomo la decisión y es como que, ok, lo compro. Pero con todas las cosas que yo compro, siempre hago como que una búsqueda, una búsqueda previa. Lo hago así con mis productos de belleza, lo hago con productos para limpieza. Y bueno, basta de mucha plática, bla, 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 bla. Yo me compré esta que es la RH228. Yo la compré en Amazon por la cantidad de... y bueno, vamos a abrirla juntas. Es una cajita muy práctica. En esta parte vamos a abrir que viene la primera impresión. Es una bolsita, una bolsita blanca y con estos como tipo pads. Ok, es uno. Les digo, es la bolsita. Y son dos de estos. Dos. Más una tarjetita que viene como con un código. Obtene un regalo gratis. Activar su regalo. Bueno, esta es una tarjetita de Amazon. Ahora bien, vamos a verla con más detalle. Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por compartirlo con tus familiares, amigas y amigos. Si tienes algún comentario, me encantaría que me los dejes aquí y yo te voy a responder. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.